Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y ya es oficial. Hoy ha sido anunciado por parte de la organización del Tour de Francia la invitación a la Arkea Samsic a la ronda gala en el mes de julio. Así que los colombianos Nairo Quintana, su hermano Dyer y Winner Anacona ya pueden soñar con hacer parte de la carrera más importante y prestigiosa del universo ciclístico. Y es que si bien era un secreto a voces la presencia de la escuadra francesa, faltaba la confirmación oficial, ya que al ser un equipo de la segunda categoría, llamada Pro Series, no recibía una invitación automática, como si la reciben los equipos World Tour. Así pues, ya se puede tener tranquilidad y ahora deben ser los ciclistas los que preparen a conciencia la carrera. Igualmente, la empresa que organiza el Tour, Amaury Sport Organization, más conocida como ASO, también ha anunciado la presencia del Arkea Samsic en la París-Nisa en el mes de marzo y en el Criterium Dauphiné en junio, por lo que queda un calendario muy competitivo y de primer nivel en carreras World Tour para Nairo Quintana. Las otras carreras organizadas por ASO y que hacen parte del World Tour con posible presencia de Arkea Samsic son la Flecha de Alona y la Lieja de Astonia Lieja porque, como sucedió con el Tour, aún falta la comunicación oficial. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de este calendario World Tour que recibe el equipo Arkea Samsic donde está Nairo Quintana? Por favor denos su opinión en la sección de comentario. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.